Hola, mi nombre es Jesús López Moreno, soy el maestro de capilla de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. En estos momentos históricos por los cuales estamos atravesando y sabiendo que todos nos encontramos en resguardo en nuestras casas, hemos querido a través de la capilla de música de la Basílica de Guadalupe acompañarlos, unirnos con ustedes, animarlos a través de la música y en oración, sabiendo que estamos bajo el amparo de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, la cual siempre va a estar velando por nosotros. Voy a interpretar para ustedes la sonata en Re menor de Domenico Scarlatti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.